Después de la canción Como un ramo de flores y hojas secas Hay ganas de encerrarse para siempre Y crecer hacia adentro como un miedo Como el llanto escondido de una fuente O un caracol dormido en el silencio Pero no es solamente mi tristeza Es la desolación del rostro ajeno La cicatriz del tiempo en otros labios La rabia que se cuaja muy adentro Por eso la canción nace de todos Desde el fondo común de nuestras vidas Que es más vida al vivirla Si nos duele Transformando el dolor en alegría Que es más vida al vivirla Si nos duele Transformando el dolor en alegría Amén 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 Amén